Todas las tardes en Radio 10. ¿Qué tal, Roberto? Y a Marijuán de uno de los programas de América. Está Víctor Hugo también para hablar de este tema. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bien, Roberto. ¿En qué tema estabas? Bueno, con Marijuán ahora se le pide juicio político y sin ninguna duda tiene muchas explicaciones para dar, ¿no, Víctor Hugo? A mí me da la sensación de que Marijuán ha violado, se ha llevado por delante toda ética, todo sentido de justicia y está manifestando claramente cuáles son sus intenciones. Me parece un bochorno lo que ha sucedido. Sí, a mí me parece que esta noticia que dio Iván Jabrosky, lo que hizo fue poner en negro sobre blanco algo que todos sospechábamos, que todos veíamos de alguna manera. Digo, un sistema de persecución conformado por algunos grandes medios de comunicación, algunos periodistas, algunos jueces y algunos fiscales, en los que claramente se pasaba por arriba de todo y donde un programa de televisión terminaba a las 12 de la noche y al otro día a las 10 de la mañana ya estaba el pedido de indagatoria. Era claro que había una promiscuidad en eso. Ahora, no son solo las palabras que dice, sino el cómo las dice. No sé si habrás prestado atención al tono de Marijuán, casi de festejo, ¿no? Y obviamente de prejuzgamiento. Sí, vos las pasaste seguramente. Obviamente, claro, varias veces. Eso también aquí es muy polémico, por lo menos. A mí me parece que le costará muchísimo avanzar, quedarse con esta responsabilidad que le entregó la justicia. Yo hablo siempre de una troika, Roberto. Hay una pata de una parte muy enferma del Poder Judicial, una parte política. El decirle que sugerían ahí a quién sería que había que decirle y la parte mediática. Decirlo mediático, muy fuerte lo que Marijuán, representando a la justicia, ha hecho. Y la parte política sacando todas las ventajas que se puedan de este momento, porque al final siempre lo consiguen. Hoy nosotros hicimos notas con gente que está bajando la cortina ahí en la zona de Boedo. 1.500 comercios cerrados y nosotros estamos hablando de este personaje ya tristemente célebre que se llama Guillermo Marijuán. Hay que decir que dentro de esta persecución hubo dos veces en las que resbalaron. Una fue el tema de Dólar Futuro, cuando apuntaban contra la expresidenta Iván Yabrosky dio el dato de que en realidad los beneficiados eran funcionarios de Cambiemos. Y ahora nuevamente Iván Yabrosky dando este dato. Y por eso fue atacado. Un periodista joven que no llega a los 30 años, que da estas noticias tan destacadas y que empieza a jugar fuerte con esa información que tiene él en medio de todas estas mentiras que hay y que hoy fue insultado. Es increíble, recordémosle a la gente que la causa que ahora estaba tramitando este personaje del Poder Judicial, Guillermo Marijuán, es un programa de televisión, yo no lo vi del programa No Puedo Hablar, pero sí vi las consecuencias en la portada del diario Clarín. Todo era mentira y los propios periodistas después dieron marcha atrás, dijeron que nunca pensaron que estaba involucrada Cristina Fernández de Kirchner y este servil toma la causa y se ufana de que no la voy a dejar salir del país, la voy a llevar indagatoria, la voy a arrastrar de los pelos por todo el país, una especie de tarzán de la justicia, pero no un hombre que hace justicia. Le recuerdo a la gente, por si por ahí no estuvo bien al tanto, la nota se llamaba Christy Leaks, se daban datos de transferencias de dinero al exterior, transferencias en blanco, porque eran bancarias de otras personas que no eran ni familiares, ni era Cristina, ni era nadie del gobierno. El abogado de la expresidenta dice, bueno, vamos a demandar a estos periodistas. E inmediatamente uno de ellos, el que hizo la supuesta investigación, Winiaski, salió a decir, no, 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 yo no acusé a Cristina. Y claro, lo dijo a las dos horas que ya había empezado Marijuán a preparar el pedido de indagatoria. Su ridículo papel. Y ya estaba, como en muchos casos en el programa de la Nata, desmintiéndose a sí mismo. Es una situación, digo, hay en este momento una especie de democracia de baja intensidad, en la cual para cubrir estos 5 millones de nuevos pobres, estos casi 600 mil nuevos despedidos, hay un, digo, grandes medios de comunicación, algunos jueces y algo fiscales, que no solo están encubriendo toda esa transferencia económica de los trabajadores al poder económico, sino que están bastardeando algo que nos costó mucho, que es esta democracia. Un saludo para toda tu gente ahí en Radio 10 y mi gratitud por este encuentro de todas las tardes, Roberto, te veo la noche. Gran abrazo, muchas gracias a vos, Víctor Hugo, como siempre. Tenemos que hacer la pausa.